Buenos días, hoy día es miércoles, 24 de julio, 24 de julio del año 2019, acá estoy en San Isidro, a la salida de mi trabajo, son más o menos un cuarto para las 7 de la mañana y estoy haciendo esta filmación, tal vez una de las finales acá en Lima, vamos a ver, como digo, acá estoy en el distrito de San Isidro, allá en la esquina ven la famosa baguetería, parcelería y el snack barrobeño, tiene tradición, aunque ya no, la mañana otoñal, esta acá es la la venía 2 de mayo, acá en San Isidro, Lima, Perú, allá, derecho se va a la venía de equipa, para allá está, para esa dirección está Javier Prado, hoy día vine sin mi bicicleta, o ayer perdón, estoy yendo a mi casa sin mi bicicleta, es una filmación de entretenimiento, entonces, de acá voy hasta Javier Prado, esa avenida que ven al fondo, allá a una cuadra, me he vuelto a la derecha y camino hasta avenida Sarabé de Río, más allá, voy a tomar el bus, de regreso. Javier Prado, 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 J no ven ahí les doy 16 venía a Javier Prado oeste cuadra 15 en la calle se cruce con la calle los laureles cuadra 12 la cruz a la cruz a la cruz a la cruz a la cruz 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 la cruz Voy a correr, está el tenillo en luz roja, es la famosa tienda, esa es la avenida Presta, la avenida Calle de la Florida, es la famosa tienda de Kentucky, la famosa tienda de Kentucky Fried Chicken, acá en Javier Prado. Observe ese ascensor panorámico, curioso, hace años está este edificio acá. Gracias. 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 La avenida Saraberry. Esa es la avenida Saraberry. Esa para acá. Para allá también. Observen. Que tráfico. La avenida Saraberry. 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 4 3 2 1 es la cosa